Cien fuego tiene, ya tu aguanto Hoy siendo gran emoción, voy a cantarle a mi tierra A esa famosa región, llamada Perla Azuleña Su mujer es un primor, radiante como una estrella Y por su elegante andar, la tiran en tu ventera Cien fuego yo a ti te llevo, metido en mi corazón Y por eso con orgullo, pero hoy está en mi tiración Ya tú lo ves, mi hermano Cien fuego tiene, su aguanto Ya tú lo ves, mi hermano Cien fuego tiene, su aguanto Ya tú lo ves, mi hermano Cien fuego tiene, su aguanto Yo soy de los sitios y me fui caminando Hasta cien fuego a escuchar Cien fuego tiene, su aguanto Ya tú lo ves, mi hermano Cien fuego tiene, su aguanto Cien fuego era negra linda Ay, qué bueno, qué bueno Tú tienes, tu aguanto Ya tú lo ves, mi hermano Cien fuego tiene, su aguanto Oye, Mateo, sigue cantando Oye, Mateo, sigue cantando Y no te preocupes tanto Tú eres mi invitado Y aquí, en fin, el que manda Ya tú lo ves, mi hermano Cien fuego tiene, su aguanto Alma mía, no te extrañes Si yo me voy, pasa rumbo Ya tú lo ves, mi hermano Cien fuego tiene, su aguanto No, no. No, no. No, no. No, no. Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás ¡Ah! De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Margarín De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Margarín De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Margarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Ca y Chan Chan En el mar cernían arena Como sacudí el quimbe A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de pajas Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Margarín Ataque compay, ataque de frente De alto centro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Margarín De alto centro voy para Margarín Llego a Puerto voy para Margarín De alto centro voy para Margarín Llego a Puerto voy para Margarín Llego a Puerto voy para Margarín Ataque compay, ataque de alto centro voy para Margarín De alto centro voy para Margarín Llego a Puerto 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 voy para Margarín Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara Cuando todo santa clara se despierta para verte Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara